qué tal chicos cómo están estamos comenzando más un video banda ya deja el like a ver que moto estoy ya está bien fácil mira quien está adelante el buen Mike con su azeta cheroz para donde? donde? y traigo la BMW la BMW S-PIT R R aquí por insurgentes banda la moto del buen Mike también y ahí está su Z H2 vamos ahí a ver unas cositas de llantas un montón de cositas ahí para el buen Mike y voy a llevar a ustedes juntos banda qué emoción está de vuelta en las motos agradecer el buen amigo Mike que me prestó la moto pues ahí vamos banda ya tiene el like ya estoy bien emocionado ya está saludos a la banda a la cámara mira su Z H2 preciosa Preciosa Ay papá Y muy bien banda Pues Deje like un comentario Vamos a disfrutar de un rol por la ciudad Y bueno Yo feliz Yo feliz y feliz Por las calles de México en moto No 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 Western Skol No 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 casi no me gusta no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos, México! ¡Te amo! ¡Vamos, banda! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Como dice mi amigo Nitro, eso es para idiotas o opcionales. Un poquito de viaducto para ustedes. ¡Vamos! ¿Cómo llegas rápido? En una ubicación de MB. W. Mezco. Mi 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 un poquito de de mic no se como va la pila de de la gopro de la gopro